¡Hola! Perdón por no haber subido el video, estaba de vacaciones, pero ya regresé. Y hoy les voy a mostrar cómo hacer estos chinos. Son naturales, no utilicé nada de calor. Más que nada, ¿qué chino de ella? Como es una onda. Se ven lindos, la verdad, a mí me gusta. Solo vamos a necesitar esto, que es una diadema. Normalmente estos yo los utilizaba para la escuela, son las que te pones aquí. Y a mí me gusta más que sea así gruesa. Te queda más como onda. Si tienes el cabello largo se ve mucho mejor. Pero si lo tienes como yo, más o menos como de mi largo, queda así. De todos modos se ve bonito, ¿no? A mí me gusta cómo se ve. Y es muy fácil. También puedes utilizar de estas, que son más delgaditas. A mí no me gusta porque me aprieta mucho la cabeza. Pero queda igual, queda igual una onda muy linda. Eso es todo, así que vamos a empezar. Antes que nada, tienes que tener tu cabello súper bien peinado para que no se nos enrede ni nada. Así es mi cabello naturalmente, un poco ondulado, a veces un poco más lacio, pero más que nada es ondulado. Voy a mojar un poco mi cabello con un poquito de agua, solamente de medias a puntas. Tampoco lo vamos a súper mojar porque si no, nunca se nos va a secar el cabello y se va a tardar demasiado. Así que solamente con un poquito de agua para humedecer el cabello y para que se marque mucho más el chino. La diadema que yo voy a utilizar es esta, es la gruesa. Y la verdad no hay mucha diferencia si utilizas una diadema delgada o una gruesa como esta. Si quieres que tu chino empiece desde la raíz o lo más pegado a la raíz posible, pon tu diadema aquí en la frente. Pero yo no la quiero desde la raíz, así que la voy a hacer un poco más para atrás. Ok, ahora sí vamos a empezar. Primero voy a tomar un pedacito de cabello muy pequeñito, no demasiado, porque si no va a quedar más como onda. Mientras más cabello tomes se marca más la onda, si tomas poquito se marca más como chino, ahí sí depende de tu gusto. Ok, vamos a empezar. Toma tu pedacito de cabello, levanta la diadema y vamos a pasar el cabello por atrás, así de sencillo. Ahora tomamos un poco más de cabello, poquito. Ahí sí es a tu gusto, a mí me gusta empezar por poquito y ir agregando más y más y más y más. Vuelvo a mojar mi cabello y hago nuevamente el mismo paso que es levantarle la diadema y pasar el cabello por la parte de abajo. Y es esto, es simplemente, se parece como a una trenza francesa, más o menos es ir agarrando cabellito conforme vas bajando y simplemente es eso. En la parte de atrás a mí me gusta tomar secciones de cabello muy grandes porque me gusta que quede más como onda. En cambio en la parte de aquí de enfrente me gusta tomar secciones pequeñas porque quiero el chino mucho más marcado. Aquí ya no me queda más cabello que tomar, así que simplemente voy a enrollar esto hasta que termine y lo puedes poner con un pasador para que no se salga. Y queda así, y simplemente lo dejas secar 2-3 horas dependiendo de qué tan lacio sea tu cabello o qué tanto lo necesites y eso es todo. Y para quitarte la diadema simplemente bájala con mucho cuidado porque tu cabellito se puede enredar así que hazlo muy, muy cuidadosamente. Si te das cuenta el chino no empieza totalmente desde la parte de la raíz, empieza un poco abajo. A mí me gusta así porque me gusta más como onda, pero realmente este chino nunca va a empezar desde la raíz. Aquí con mis dedos solamente lo estoy despeinando un poco para que se vea más natural y vean por la parte de atrás me encanta. Vean, se ve hermoso, me gusta mucho como quedó. Ahora solamente estoy aplicando algunos pasadores y voy a aplicar también un poquito de spray para que no se vea tan esponjado el cabellito. Pero más que nada para que se mantengan los chinos en su lugar. Espero que te haya gustado el video, ese es el resultado final. Vean, está hermoso. Y comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye.